Muy buenas tardes, bienvenidos a un vídeo más. Aquí estamos de nuevo en el Santiago Bernabéu. Hoy es martes 8 de octubre. Vamos a ir dando una vuelta alrededor, terminando luego en el Mirador. Vamos a ir hablando un poquito de temas de actualidad del Santiago Bernabéu, también del Real Madrid. No os perdáis nada, comenzamos vídeo. Y bueno, pues antes de comenzar, sí que os voy a pedir que le deis un buen me gusta a este vídeo, que le deis cariño, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos aún, que activéis las notificaciones, comentarios aquí abajo y también os dejo el enlace al Instagram del canal, también al Twitter del canal y la dirección de contacto en la descripción del vídeo y en el primer comentario destacado. Aquí vamos pasando por Castellana. Parece que van a ensanchar toda esta zona para el tráfico que se incorpora a Castellana. Han asfaltado aquí esta parte que cavaron las semanas anteriores. Aquí han hecho muros y ya sabéis que por decisión del juez la obra de momento tiene que parar, tienen que tapar todo lo que estaba abierto, dejarlo transitable y esto es lo primero que vemos que han tapado habiendo un muro abajo que ya veíamos cuando pasábamos por aquí. Allí también vemos excavadoras en la parte baja del lateral de Castellana. Vamos a intentar subirnos a uno de los alcorques de los árboles del Mundial 82 para ver si podemos ver desde ahí algo de lo que están haciendo en este parking paralizado. Supongo que con el tiempo se volverá a hacer, pero bueno, eso es cosa, como os he dicho en otros vídeos, del Ayuntamiento. Esto no compete al Real Madrid. El Real Madrid tenía una concesión del Ayuntamiento para unos cuantos años de este parking. Si el Real Madrid no recibe esa concesión, pues le pedirá una buena indemnización al Ayuntamiento. O sea que es el Ayuntamiento el que se tiene que pegar en los juzgados con las asociaciones vecinales. Mirad desde aquí cómo va quedando esa zona donde estaba la excavación. Se ha rellenado de tierra. Supongo que tendrán que hormigonar por encima y dejar esa zona transitable no solo de tierra. En esto estamos, en esta zona que parece que es de obra eterna. Por unas cosas o por otras, esperemos que cuando todo esto esté, como digo, ya transitable, comiencen los trabajos para poner el nombre en el estadio y al menos ver algo diferente en esta fachada oeste. Luego pasaremos por el lateral contrario, por el lateral este, a ver esa zona de pruebas de iluminación. Es de día, no veremos las pruebas de iluminación, pero sí que veremos esas lamas con otra orientación que se tendrán que extender por todo el perímetro del estadio. Bueno, ya sabéis la noticia que salió hace unos días de la propuesta del Real Madrid a los vecinos de la calle Concha Espina y de la calle Rafael Salgado. El Real Madrid les proponía, aparte de sus obras de insonorización del estadio, les proponía también insonorizar sus casas. Insonorizar unas casas de este tipo no es solo cambiar las ventanas, es también realizar trabajos en fachadas. Hay varias comunidades que han dicho que no, pero bueno, el Real Madrid lo iba a hacer. Esto lo iba a hacer para así mitigar aún más los ruidos que se perciben en esas casas cuando hay conciertos. Pero bueno, esto también es una estrategia del Real Madrid para que el juez o la jueza se dé cuenta de que aquí no solo es una queja por ruidos. Aquí lo que no quieren es tener gente alrededor del estadio. Cuando se hace un concierto, un evento, pues lo que hay es mucha gente alrededor del estadio y es lo que no quieren ellos. También se quejan de la excepcionalidad que le da el Ayuntamiento al Real Madrid cada vez que hay un concierto, pero bueno, esas excepcionalidades se dan en todos los recintos donde se producen conciertos. Ya os dije hace tiempo que el WeThink, aunque todos en su cabeza tengan como que es una sala de conciertos, es el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Se dan ya más conciertos prácticamente que eventos deportivos que eventos deportivos y cada concierto que se da es una excepcionalidad. Entonces, también lo hemos comentado, es un agravio comparativo con el resto de recintos que hay en Madrid. En Madrid creo que se producen más de 2.000 conciertos al año en diferentes recintos. Cualquiera de esos recintos, si nos ponemos a medir el ruido que sale al exterior o las diferentes medidas que hay que tomar para celebrar un concierto seguramente no cumplen con esas normativas. Por lo tanto, repito, es un agravio comparativo. En eso creo que el Real Madrid tendría todas las de ganar. Vamos al Wanda Metropolitano, tampoco cumple con la normativa del ruido. Las ventas, ni mucho menos, teniendo viviendas muy cercanas. La caja mágica tampoco. Por lo tanto, si aquí la jueza hace caso a los vecinos por esto del delito medioambiental, como nos pongamos así con todos los recintos, el delito medioambiental está en todos. Por lo tanto, si es por ruido, el Real Madrid está poniendo todo de su parte, así lo atenderá la jueza. Yo estoy tranquilo, no sé vosotros, el Real Madrid parece que también está tranquilo. De todas maneras, ya hay eventos programados, aunque no sean conciertos, en el Santiago Bernabéu antes de que termine el año, que también le reportan buenos ingresos al club. Por lo tanto, es cierto que la línea de negocios incluye conciertos, pero la línea de negocios no es exclusiva para conciertos. Mirad cómo se va ensanchando la zona de paso por donde podemos pasar. Van reduciendo la parte de vallado y nos vamos a asomar aquí, porque en esta zona yo creo que también ya han cerrado y parece que han hormigonado. Sí, así es. Así está. Mirad, ¿eh? Donde había esa tremenda excavación, pues ahora tenemos una zona hormigonada. Todo eso por donde va el damper seguramente también se quede hormigonado, pero con un acabado, pues digamos, un poco triste para la imagen tan moderna que tenemos en el estadio. El Real Madrid no va a urbanizar esta calle, esta esplanada. De momento corre a cargo del Real Madrid, aunque sea suelo público, pero de momento no lo va a urbanizar, no se va a gastar el dinero, porque es muy probable que tengan que volver a abrir y obviamente no van a estropear una calle nueva cuando el Real Madrid sabe, seguramente por información que reciba del ayuntamiento, que el parking se va a llevar a cabo tarde o temprano. Estamos pasando ya por la calle Rafael Salgado. Repito, no es solo insonorización de ventanas, sino también de fachadas. Esto se hace también en algunas reformas de rehabilitación en casas ya antiguas, para que no solo el ruido, sino también el ahorro energético sea mayor, la eficiencia energética sea mejor en todas las casas, poniendo paneles de aislante y luego recubriendo las fachadas. Los vecinos, como digo, dos comunidades, según dice Ramón Álvarez de Montt, han dicho que no, el resto no se sabe, pero bueno, esto al Real Madrid le vale también muy bien para defenderse en los juicios que tengan que venir. Se quejaban también de cómo ha quedado esta calle, pues no sé, en qué cabeza humana cabe pensar que estaba mejor antes con un parking en superficie y con más circulación de coches que ahora, que tienen mucha más tranquilidad. El caso es que los vecinos, aunque ellos piensen que esto es una mejora, jamás lo van a decir. Estoy hablando de los vecinos generalizando, pero lo dije en el último vídeo y lo digo ahora. Conozco vecinos de la zona que están totalmente en contra de las medidas que están tomando ciertas asociaciones de vecinos. Además, esto les puede acarrear bastantes problemas, porque si llega un día en que el Real Madrid gane los juicios o tenga que pedir indemnizaciones por ello, pues a lo mejor les sale por un pico. Es gente que tiene buen nivel social, que tiene un nivel social alto, pero seguramente no les haría ninguna gracia tener que soltar dinero por la cabezonería de algunos. Que sí, que el Real Madrid tiene que cumplir la normativa, pero es que estos ya van con todo. Estos ya van con todo y ya no es solo por el ruido, como digo, ya es el tema de los puestos. Esta calle no les gusta, las aglomeraciones no les gusta, la megafonía del fútbol no les gusta. En fin, pues nada, mirad aquí. Tienen andamios, yo creo que desmontados de algún trabajo que estén haciendo en fachada. La verdad es que todas las obras estas de mejora de fachada las veo un poco paradas. Hicieron algún sector en esta parte, a derecha e izquierda de las líneas de ascensores. Vemos esas costillas ya con buen acabado, pero... Esas están bien. Pero todavía queda bastante, como digo, trabajo por realizar en la antigua fachada del estadio. Vamos a ir doblando ya esta torre, la antigua torre D, ahora ya no tiene nombre. Bueno, tiene la numeración de las puertas, pero ya como tal no es torre D. Y vamos a ir bajando por Padre de Damián. Una vuelta rápida alrededor del estadio y accederemos al interior. A ver si vemos algo nuevo, pero mientras, pues... Oye, vamos hablando un poquito de la actualidad, como digo, del estadio y del Real Madrid. Todavía con mal cuerpo después de lo último que ocurrió en el partido del sábado, esa grave lesión de Carvajal. Yo y mi amigo en nuestra localidad hablando todo el partido de que es increíble el estado de forma de Carvajal, que lo hace todo bien, que lo hacía todo bien, increíble como estaba Carvajal. Y no sé, creo que el Real Madrid va a notar más la ausencia de Carvajal de lo que notó el año pasado la ausencia de Courtois, Alaba y Militao, ¿eh? Además con la plantilla bastante, bastante... reducida que tenemos este año. Ahora hablaremos un poquito de si fichamos o no fichamos. Bueno, aquí, a la izquierda del restaurante Puerta 57, parece que están limpiando esas mamparas, aprovechando también para realizar algún trabajo en esas pantallas. Llegamos a la zona de... de la tienda y el acceso al palco. Vamos a ver si continúan esas lamas, sí. Ahí ya veo cómo va asomando la lama de la prueba. Tenemos en la parte inferior de la piel envolvente, luego en la parte media tenemos otra para iluminar la parte superior, y luego tenemos otra lama, sí, con el cambio de orientación en la cubierta. Estaba claro que la cubierta también tenía que ser iluminada, si no las imágenes nocturnas que solemos ver en la previa de los partidos, pues serían un poquito extrañas, con toda la fachada iluminada y la cubierta oscuras. Siguen estando por aquí todas esas mallas anticaída de objetos y siguen trabajando en la terminación final, en los acabados finales de toda la estructura del nuevo edificio. Ahí vemos esa pieza del lateral de las escaleras mecánicas que todavía no se ha cubierto. Teníamos alguna por aquí, lo que pasa es que esto está bastante tapado y no lo vemos casi. Ahí esa zona de escalera tampoco está acabada, sí que la de abajo parece, bueno, no lo veo desde aquí, tampoco. Bueno, poquito a poco van despacio, las cosas de palacio van despacio, van muy despacio. Alguien ha escuchado decir que estas son las lamas pero con diferente orientación, yo lo he dicho ya en varios vídeos, son otras lamas, no son las mismas. Estas se pondrán seguramente, si las pruebas son satisfactorias para el Real Madrid, se pondrán a lo largo de toda la línea inferior, igual que en el cambio de ángulo se pondrán estas otras, pero es que es muy fácil ver que la medida de estas lamas es totalmente diferente a esta que tenemos aquí al lado. Además, luego aquí hay un cierre en lo que sería la parte superior de una lama que ahora mismo se convierte en esta. No tenemos pruebas, obviamente, y si estuvieran encendidas tampoco nos estaríamos dando cuenta, creo yo. Pero ya sabéis, iluminación dinámica, que esperemos, esperemos que esté ya lista en breve. Aquí no hay nada de maquinaria, no hay nada de piezas, por lo tanto, otra cosa más que seguramente tengamos que tener paciencia y esperar. La plaza todavía desaprovechada, a ver cuándo comienzan a instalar esos food truck, aunque solo estén disponibles en los días de partido, seguramente cuando se abra el mercado gastronómico que tengo bajo mis pies. Y luego estamos aquí, en la plaza Mao, otra de las zonas que estamos pendientes de ver, inaugurar. A ver si hoy pregunto y me dicen algo, aunque ya sabéis, nos dijeron hace tiempo que se iba a abrir ya hace unas cuantas semanas y esto todavía está cerrado. Luego también hablaremos un poquito del Skybar, del problema con las licencias y con las empresas que se han hecho cargo de ese espacio. Ya va por la segunda empresa que se ha hecho cargo de ese espacio. La primera no afrontó los gastos que tenía que afrontar y ya no está a cargo del Skybar. Ahora es otra empresa que parece que tampoco se está haciendo cargo con ciertos gastos. Hay fecha límite que tiene puesta el Real Madrid, que si no se hace en cargo, pues también le quitaría los derechos de ese nuevo espacio. Recordad que ese nuevo espacio, el Skybar, tiene 200 plazas VIP que ahora mismo están sin ocupar los días de partido. Por lo tanto, me da la sensación de que al final se va a tener que hacer cargo de manera momentánea el Real Madrid de ese espacio, gestionarlo él. También he escuchado a Ramón Álvarez de Montt decir algo del tema. Y como no cumplan, pues seguramente se haga cargo el Real Madrid a la espera de que alguna empresa ya un poquito más seria, me parece a mí que estas dos han sido un poquito poco serias, pues de que una empresa un poquito más seria afronte los gastos que tengan que afrontar y se hagan cargo de ese espacio y se empiece a explotar. Hoy vuelta rápida y ahí llegamos a la zona media del fondo sur, donde ha aparecido ese tabique de ladrillo. Bueno, redistribución de todas las galerías interiores, esta obra es bastante compleja, lleva bastante tiempo y a mí me da que vamos a estar gran parte de la temporada con esto muy patas arriba. Creo que sigue habiendo baños portátiles en esta zona, me lo confirmaréis los que tenéis el abono en esta parte. Y ahí tenemos esa lama que cada vez está más dañada, creo que esos golpes son nuevos, ya son dos lamas dañadas que tendrán que reparar cuando ya vayan acabando las obras en este espacio. Nos vamos acercando ya al acceso al tour, recordad que si no le dais al me gusta a este vídeo, pues prácticamente queda invisible, perdido por YouTube, como pasa con muchos otros. Si los vídeos lo ve la gente, es gracias a vosotros, gracias a que yo lo grabo, pero también gracias a vosotros que apoyáis este tipo de contenido, que apoyáis al canal. No solo es darle al like, pulsar el pulgar hacia arriba, sino también suscribirse si no estáis suscritos, compartir el vídeo. Y quiero leer vuestros comentarios, interactuar, crear debates entre vosotros, quiero ver vuestros comentarios, siempre tienen que ser con respeto hacia todo el mundo. Si a alguien falta respeto, pues probablemente quede oculto en el canal. Y nada más, vamos para adentro. Os vuelvo a decir también que en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado está el canal de Instagram, también Twitter y la dirección de correo de contacto, por si queréis preguntarme algo. Estoy recibiendo últimamente bastantes correos a esa dirección de contacto, dándome las gracias por el tema de las camisetas. Aquí no voy a poner ningún enlace, pero bueno, cuando os digo que las camisetas tienen muy buena calidad y que tienen muy buen precio, no os estoy mintiendo. Y lo estáis comprobando a todos los que las vais recibiendo. Y vamos a acceder ya a la grada, al interior del estadio. Césped. Todavía guardado y lo que le queda porque aquí no volvemos a jugar un partido hasta el día del Dortmund en Champions. Un vídeo marcador encendido con los gráficos de siempre. A ver cuando entra Moment Factory a llevar todo el tema del marcador porque todo se está haciendo un poquito largo, la verdad. Tenemos la losa mojada, no porque la hayan limpiado, supongo que la cubierta habría estado abierta y como ha estado lloviendo en Madrid, la gente con quedarse en las escaleras, Dios. Como ha estado lloviendo en Madrid, pues de ahí esos pequeños charcos. El césped con la luz de crecimiento en el hipogeo. Ya vimos cómo se había recuperado después de esa semana cuando tuvimos tres partidos seguidos en el Santiago Bernabéu en siete días. La grada más imponente yo creo del estadio, aunque a muchos no les gusta, es la que diferencia este estadio del resto de estadios. Parece un muro, continuidad entre primer anfiteatro, segundo anfiteatro y tercer anfiteatro. Luego ya la grada nueva queda por encima del tercer anfiteatro, de la parte alta del tercer anfiteatro. A mí me gusta bastante esta grada y además tiene mucha historia. El famoso gallinero, ya lo sabéis, esa zona de pie en el tercer anfiteatro, donde había que esperar horas y horas fuera para coger luego buen sitio, subir a la carrera por las dos torres que había en Padre Damián e intentar coger, como digo, el mejor sitio posible. Era zona de pie, no había asientos reservados y la verdad es que ahí entraba gente. Pero mucha gente, o sea, la capacidad del estadio antes teniendo menos grada, sin tener el tercer y cuarto anfiteatro, era mayor de la que tenemos ahora. También estaba toda la grada de fondo sur, lateral, este y fondo norte de pie, por lo tanto, más capacidad aún. Y antes de estar hechas esta grada de tercer y cuarto anfiteatro, por encima del segundo anfiteatro había tres filas, tras una valla, parecía que estabas ahí en una jaula, tres filas por encima de ese segundo anfiteatro, también de pie. Luego teníamos una zona infantil que ocupaba ese sector de aquí, este otro de aquí y este otro de aquí, hasta que se fue reduciendo, quedando solo en ese solo sector. Zona infantil, veías a los niños comprar entradas bastante asequibles en esa parte y colarse por debajo de la valla que teníamos de separación entre los escalones, muchos de ellos se iban luego al fondo sur. Echamos un vistazo a la zona del paseo perimetral, aquí en este fondo norte, no hay ningún cambio de momento, no sé cuándo van a empezar los trabajos para la insonorización parcial del estadio, de momento, repito, no veo ningún movimiento. Paseo perimetral del lateral este. Tampoco tiene pinta de que se vaya a abrir al público en los próximos días, o los próximos meses, diría yo. Hay algún trabajo sí que están haciendo. Llegamos a la zona UCI del estadio. En el otro lado ya habréis visto que en el tema del espacio reservado para un restaurante, esto sigue totalmente parado. Siguen, como hemos visto desde fuera, las reformas en los interiores del fondo sur. Ahí vemos en esos vomitorios todavía esos paneles de pladur sin pintar, sin rematar. Los asientos de los palcos VIP en esta zona, bueno, en todas, están con esa funda que los protege de la suciedad. Aquí algún trabajo estarán haciendo en tribuna de fondo sur, con esos plásticos protegiendo esas líneas de asientos. Líneas de asientos que ahí todavía no se han cambiado. Hay que hacer reforma en el fondo norte, fondo sur y lateral oeste de tribuna para cambiar la huella y poder poner ya los asientos abatibles. Estos son los únicos que quedan. Con eso estarían ya todos los asientos nuevos en todo el estadio. Los vomitorios de esta grada baja del fondo sur cubiertos también están trabajando en todas esas galerías, en todos esos vomitorios. Ahí vemos piezas, conductos en ese otro vomitorio. Ya hemos hablado también mucho de los acabados en esas paredes que cubren las escaleras que comunican el primer anfiteatro con el segundo. Parece que se lo están tomando con mucha calma. Tenemos todo el segundo anfiteatro sin hacer. Bueno, todos esos palcos del primer anfiteatro sin hacer. Tan solo esa muestra que hicieron aquí en esta parte. Han puesto ahí una cinta para que no se pase por esa zona. También en la grada. Algún trabajo están realizando en esa parte. Desde aquí difícil ver toda esta parte. Yo no sé si es en la zona de la cubierta que suelen cubrir todas estas... O sea, los sectores que coinciden en la parte inferior con esas cintas para que no pase nadie. Creo que están desmontando andamios por ahí arriba. Cubierta cerrada como veíamos pero no a la altura de la cubierta fija. Hace mucho que no vemos la cubierta retráctil subida haciendo estanqueidad con la cubierta fija. Me doy la vuelta y os enseño el Sky Bar. El espacio de, como os decía, ya ha pasado a una segunda empresa pero esta segunda empresa parece que todavía no ha hecho los pagos para obtener las licencias. Por lo tanto, si llega la fecha límite que les ha puesto el Real Madrid y no lo han hecho el espacio volverá a manos del Real Madrid y vamos a ver lo que deciden si cederlo a otra empresa o explotarlo ya el Real Madrid. Son 200 asientos que desde que está terminado este espacio no se pueden utilizar. Son 200 asientos menos que tenemos en el Santiago Bernabéu aunque sean VIP pero son asientos de aforo y además a unos precios que le vendrían bastante bien al Real Madrid. Vamos a ver en los próximos las próximas semanas lo que decide el club y si vemos movimiento en este aspecto. Pero ahí está ese espacio terminado ya del todo y totalmente desaprovechado. Y yo creo que nada más hemos dado una vuelta por el exterior os he mostrado cómo está ahora mismo el estadio en el interior hemos hablado un poquito de los problemas que está teniendo el Santiago Bernabéu no solo con los vecinos sino con los nuevos espacios que se tienen que que abrir lo de hablar un poquito de la plantilla del Real Madrid y de la elección de Carvajal si tienen que fichar o no tienen que fichar yo creo que le dejamos para otro vídeo porque si no se va a extender este demasiado para lo que luego hay que ver en él. No sé me lo podéis ir poniendo aquí abajo en los comentarios creéis que el Real Madrid tiene que fichar creéis que no tiene que fichar creéis que vale con lo que tenemos creéis que hay que tirar de la cantera en mi opinión yo creo que es un riesgo extremo con la cantidad de partidos que quedan acabamos de empezar esta temporada es un riesgo un riesgo extremo seguir con la plantilla tal y como está es complicado es complicado fichar ahora de hecho no se puede fichar si no es agente libre si a partir de enero a partir de enero pues bueno tendríamos que tirar con lo que tenemos ahora lo que queda de octubre que es prácticamente todo en noviembre y diciembre jugándonos ya competiciones la copa intercontinental y la supercopa de España están en estas fechas nos estamos jugando ya hay dos títulos y vamos a ver porque meter una carga de partidos a Lucas Vázquez a la que no está acostumbrado no sé si no terminará reventándole al también creo que es un jugador que va a cumplir va a cumplir aunque le pongas ahí de lateral cuando él ha sido extremo toda la vida últimamente ya venía siendo lateral además él también en declaraciones se consideraba ya lateral pero no sé cualquier imprevisto en en los centrales cualquier imprevisto con algún lateral no sé me parece muy complicado aguantar toda la temporada con esta plantilla el tema de Alexander Arnold creo que el Real Madrid lo tiene bien encaminado igual que a Davis para que vengan gratis en el próximo mercado de verano pero claro surge una necesidad pero claro también el Liverpool lo sabe y no le va a dejar salir en enero por menos de 60 millones de euros creo que tampoco el Real Madrid puede hacer eso pagar 60 millones de euros por unos meses por traerlo unos meses antes creo que no lo va a hacer podemos tirar de la cantera ya sabemos que Ancelotti no es muy amigo de tirar de la cantera pero la necesidad hace hace que probablemente tengamos que hacerlo por lo tanto vamos a ver en los próximos días agentes libres como puede ser por ejemplo está sonando mucho entre los cromistas a los que les gustan los cromos Sergio Sergio Ramos a mí me da la sensación de que un jugador de la edad de Sergio Ramos y tal y como salió del Real Madrid aquí no tiene que volver a jugar al fútbol si quiere venir o si quiere darle Florentino un puesto de estos como se le ha dado a Casillas o Roberto Carlos o similar pues bueno me parece muy bien pero como futbolista creo que creo que ya no tiene no tiene sitio y ya no es su tiempo en el Real Madrid repito no sé lo que opináis vosotros sé que hay mucha gente por ahí por las redes sociales repito cromistas que les gustan mucho los cromos los nombres y demás que quieren fichar a toda costa aunque sea un aunque sea un fichaje random y el Real Madrid no el Real Madrid no va a hacer eso ya nos tiene acostumbrados pero pero en este caso con todavía la baja de Alaba con la falta de centrales Vallejo ni está ni se le espera y ahora con con lo que nos ha pasado con con Carvajal creo que algún movimiento tendrá que hacer el Real Madrid no sé cuál yo apostaría por por la cantera sé que que parece una utopía en este Real Madrid pero apostaría por la cantera ya digo decídmelo en los comentarios vuestra vuestra opinión no os olvidéis de darle al me gusta de suscribiros al canal de activar las notificaciones comentarios bajo el vídeo os leo a todos aunque a veces no me dé tiempo a contestar a todos y os dejo el Instagram donde tenéis todos los datos para poder seguir comprando esas camisetas que tanto os gustaban eh os dejo también el correo de contacto y el canal de Twitter nada más nos vemos en el próximo vídeo un saludo y a la Madrid chao 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 Gracias.